¡Adelante! Buenas tardes. ¿Cómo están? De acuerdo, iré al grano. Me llamo Jorge Andol y soy bombero. No, no he estudiado para eso, pero no se preocupe. No pienso dedicarme toda la vida a esta profesión tan tristemente recortada. Hay ocho personas atrapadas, pero no sabemos en qué condiciones. Si viene la prensa, por favor, mantener las rayas. Eso está hecho. Venga, venga, valiente, empuje. ¿Quién tiene algo que corte? Mi... mi currículum antes de ser bombero. Era actor. Un simple actor, un tío normal. Vamos, si es que los actores podemos ser tíos normales, ¿eh? Estaba enamorado de Mónica. ¿Quieres saber cómo conquisté a Mónica? El amor. Madre mía, cómo nos ponemos a veces, ¿eh? No, no se piense que he sido siempre tan sentimental. Antes tuve una vida mucho más interesante. ¡Sigue corriendo! ¡No puedo, Marta! ¡No puedo! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡No se alcanzará! ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está persiguiendo? No lo sé, pero tenemos que salir de aquí. Ana, tú puedes, ¿vale? Toda su fortaleza se desvaneció lentamente. ¡David! ¿Qué te ocurre? ¡David! Su imagen era frágil, frágil como la vida, como un suspiro, como la nada. No tuve valor para acercarme y despedirme. No sé qué fue lo que le mató. La cuestión. Hemos demostrado que el miedo es nuestro único enemigo. No hace falta nada más. Él es el que nos persigue, nos condiciona y nos conduce hasta el desastre. A veces hasta la muerte. ¿Eh? ¡Vamos! ¡Dime lo que tengo que hacer ahora, joder! Bueno, pues ya ve. Yo también tuve una vida un poco más sencilla. Tenía profesiones, pues, de esas que te pagan un sueldo cuando acaba el mes. No siempre, no se crea. ¿Pasajeros con destino a Kew? Adelante. Y prepárense. El viaje a Kew es largo, larguísimo. Kew está muy lejos, lejísimos. Hay que atravesar cordilleras, mesetas, riscos, colinas, oteros, pedrizas, montículos, montañas, vados, terribles, precipicios, sistemas sonográficos enteros con todas sus complicaciones. ¿Lo ha entendido bien? ¿Lo del cobro? Tu sobrina, señor carceller. Bocazas. Venga, el dinero. Ahora el amo soy yo. Y se hace lo que yo diga. ¡Basta! Bueno, no sé qué más contarle, la verdad. Simplemente, reteme. Reteme. Deme una oportunidad y veremos en qué puedo convertirme. ¿Mai has tingut problemes d'insomni abans d'unes selecciones? Has patit mal de cap per no saber a qui votar en un moment donat? La inseguritat i la por han invaït la teva capacitat de prendre decisions? Si he estat així, cal que tingui en compte el Partit de Regeneració Total. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches.